10 de enero, desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la feria, los cielos eran sobrevolados por naves, helicópteros y los cuales hacían acto de presencia para la vigilancia de una importante visita para Fresnillo, Enrique Peña Nieto. Algunas personas con algunas pancartas hacían el anuncio y sobre todo mostrando su inconformidad, un gran operativo y su acto de presencia, donde miles de visitantes tuvieron que esperar su acreditación, ya dentro del famoso domo de la feria que fue construido para presentar grandes estrellas, ahora servía para dar la bienvenida a la primera visita oficial del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Fueron varias horas de espera, los medios de comunicación estaban ya instalados para recibir la visita del primer mandatario. El estrado listo, la gente seguía vigilando, en el fondo, la bandera mexicana, los anuncios especiales y sobre todo de un programa que se pondría en marcha a nivel nacional. Inquietos los invitados, personalidades como senadores, presidentes municipales, diputados federales y también diputados locales. Era el momento, entre los aplausos, el gobernador del estado y el propio Enrique Peña Nieto llegaba justo al lugar. El presidium, con las autoridades de Zagarpa, Conagua, el presidente municipal, estaban esperando ya a Enrique Peña Nieto, que por un pasillo saludaba a la gente, se sacaba la fotografía del recuerdo, la marcha de Zacatecas entonaba una y otra vez. Peña Nieto agradecía, saludaba, sabía que en este territorio fue donde logró el acopio de mayor votos para ganar la elección. Y arriba del estrado, con una gran sonrisa, levantaba su mano una y otra vez agradeciendo, gracias, gracias, abrazos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. El aplauso del señor gobernador se hizo palpable. Era el momento en que se hacía el anuncio y la gente no dejaba de gritar y no dejaba de aplaudir. Momento importante para Zacatecas, porque aquí fue donde se puso en marcha el programa, sobre todo el apoyo al campo, a la seguridad, el anuncio de 120 millones de pesos para ayudar a 400 mil hectáreas y 220 mil cabezas de ganado. También era el momento en el que el maestro de ceremonias presentaba a cada uno de los invitados. Momento en el que el presidente municipal, Juan García Páez, fue abuchado dos ocasiones con música de viento. Al comandante de esta zona militar, con sede en Zacatecas, a senadores de la república, diputadas y diputados federales y locales, presidentes municipales, particularmente al señor presidente municipal de Fresnillo, que gentilmente hoy nos recibe, y que me dé la gran oportunidad, que me dé la gran oportunidad de saludar a esta gran representación del estado de Zacatecas y del municipio de Fresnillo. Dejando en claro que su administración no ha gustado. Pese a eso, el presidente de México agresió la hospitalidad en nuestro mineral. Fueron momentos importantes, anuncios, que ahora Zacatecas los toma de una manera muy positiva, y sobre todo en el tema de seguridad, donde el gobierno del estado hizo la suertud, y hay una favorable respuesta. Una crónica en donde B15 Noticias estuvo cubriendo desde temprana hora, y fue así como se despide. Enrique Peña Nieto diciendo un hasta pronto, y esperando regresar con nuevas nuevas, porque un gobierno que inicia a 41 días, comienza a caminar, y solicita el apoyo de todos los mexicanos. Son imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.